antes de mostrarles como pintar espacios de color le voy a mencionar como guardar un documento ya que no lo hice en el capítulo 3 vamos a fill o archivo le damos a guardar o a guardar como presionamos colocamos el nombre que queramos guardar el archivo le damos a guardar y lo guarda entonces comenzamos con lo que es pintar el espacio de color creamos una carpeta una carpeta carpeta de grupo le colocamos color creamos una capa para pintar y la colocamos dentro de la capa la capa de grupo de color ponemos cuerpo empezamos con la herramienta de lazo selección poligonal no vamos al al lienzo y vamos colocando puntos sobre el trazo no olviden que tenemos que tener seleccionado la capa de cuerpo seleccionamos la capa de seleccionamos toda la figura del el retrato de la persona en la capa de el lienzo no debemos tocar ningún otro botón más que sea espacio o 2 para ampliar la para reducir la imagen y ajustarle el tamaño de la ventana siempre por el medio del trazo hay que hacer este tipo de ruta porque luego lo del medio es lo que vamos a colorear seguimos hay que quedar justo en el medio del trazo le damos a 2 con enter y vamos a trazar por fuera esta línea nos va a seleccionar todo el medio de la figura de nuestra angelina ahora vamos a color dándole clic aquí y vamos a buscar un color gris claro en esta parte nos sirve este ok vamos a edición y le vamos a decir pintar con el color que tenemos al frente que sería este el gris que seleccionamos presionamos control ch y a en el teclado o nos vamos a selección y deseleccionado ahí ya tenemos seleccionado la primera parte o pintado el primer espacio de color o pintado el primer espacio de color ahora nos iríamos a el que le sigue sería cabello vamos poco a poco nuevamente perdón le seleccionamos control chica ponemos el nombre de cabello y comenzamos a hacer el trazo voy un poco rápido para que el tutorial no sea tan lento y tedioso como seleccionando ustedes lo pueden hacer lento al ritmo de ustedes mismos sin presionar ningún otro botón en el teclado solo su lápiz digital con su tabla digitalizadora aquí vamos a hacer puras lineas de zig zag sin salirnos del trazo obviamente por todo el medio ok vamos bien esperando ese capitulo que empezaremos a pintar totalmente yo lo estoy esperando tambien vamos poco a poco por el medio del trazo para luego pintar este espacio de color sería un color oscuro ahí me comien un pedazo de cabello es tedioso pero esto no facilita el trabajo ok buscamos el color dandole click aquí vamos a buscar este color para que le siga el negro no vamos a edición pintar con el color que tenemos al frente ok le seleccionamos con control chip y A ahora nos vamos a lo que es la ceja vamos a hacer el mismo procedimiento con paciencia con paciencia la primera vez esto se le hace uno muy difícil pero con práctica y y disciplina haciéndolo todo el tiempo acostumbrarse todo es eso para seleccionar para seleccionar otro otra parte podemos irla seleccionando vamos rápido para para que no se vuelva aburrido el video ok 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 tenemos seleccionado una parte les recuerdo y vamos a sumarle esta que estamos haciendo poco a poco antes de llegar al final vamos a presionar CHI en el teclado y cerramos no seleccionó esta parte también ahora vamos con las pestañas tengo solto CHI no lo para hacer esta selección final como poco a poco para seleccionar las pestañas esta vez la pestaña esta vez la pestaña seguimos luego de este capítulo ya vendía lo que es la pintura digital lo más importante luego luz color luz sombra textura control z me equivoqué vamos a volver nuevamente lo que no quería me distraje pero vamos a hacerlo lo más rápido para que ustedes no se ahorran y el video no sea tan largo quitamos lo más como les decía si tendremos luz color luz sombra composición textura para que su retrato que bonito tenga calidad ahora que si presionamos CHI y cerramos el lazo vamos con la otra esperando que le guste este material muy buen programa que de pintura digital vamos a pintar presionando CHI cerramos el vamos a edición pintar con el color que tenemos al frente nos pintó presionamos 2 control CHI y A para seleccionar ahora tenemos esta parte cabello cejas y pestañas ahora nos vamos con labios creamos una nueva capa para pintar colocamos labios dándole doble clic sobre sobre la capa para modificar el nombre ok usamos esta misma herramienta que es la que más me gusta seleccionamos el borde por el centro del trazo sin presionar ningún otro botón solamente si vamos a a mover el lienzo o volver a la pantalla ya a la hosta de la pantalla de la ventana cerramos siempre es un archivo que no vamos a seleccionar otra cosa vamos a buscar un color un poquito más oscuro que lo que sea la piel que le colocamos a la piel que sería este ok vamos a edición pintar con el color que tenemos al frente control chill a presionamos 2 ok ya agarrando un poco de tono lo que es la imagen acercamos un poco ahora vamos a hacer esta parte esta se le vamos a hacer pintar este espacio de color primero vamos a crear otra capa de pintura colocamos ojos no vamos a usar el lazo sino un pincel duro le damos a B en el teclado para cambiar la herramienta buscamos un color vamos este no sirve y pintamos esto es otra forma de crear este este espacio de color con ese lazo o con este esos son los que yo uso ok ok le damos a 2 y ya tenemos todos los espacios de de color cuerpo cabello labios y ojos y el fondo que sería el quinto o el cuarto sería el el quinto si sería el fondo que tiene un color color blanco con esto finalizamos este capítulo ya el 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 Gracias por ver el video.